El embajador argentino en la República Bolivariana de Venezuela, el querido Oscar Laborde, buenos días. Buen día Martín, ¿cómo va? Hoy día de elecciones en Venezuela. Sí, sí, estamos recorriendo las escuelas, estamos haciendo una observación electoral, está todo tranquilo, todo en paz. Ha llamado a votar no solamente el oficialismo, sino una parte importante de la oposición. Pareciera que el Esequibo, bueno, es tomado como una causa nacional. Este referéndum también fue convocado por los gobernadores opositores, los gobernadores de Nueva Esparta, de Cogedes, del Zulia, y de Barinas, más los alcaldes opositores, el rector de la Universidad Católica André Bello, que es la universidad habitualmente opositora, también llamó a votar. Bueno, así que sí, sí, se está votando una vez más en Venezuela. Y ha desaparecido de los diarios y de los informes Venezuela, lo cual quiere decir que ya no tiene, no es el diablillo de Latinoamérica, sino que ya ingresó a la armonía continental. Bueno, en estas horas fueron horas importantes porque recurre que hay un levantamiento de las sanciones por seis meses, alguna de ellas, pero un levantamiento importante, pero tenía una cláusula que había que definir antes del 30 de noviembre, si participaban o no los inhabilitados, especialmente María Corina Machado. El 30 se conició un acuerdo de la mesa de Barbados que ese tema lo va a tratar el Tribunal Supremo de Justicia, los inhabilitados tienen que concurrir así. Así que, bueno, se pasó esa amenaza que había de que el 30 de noviembre podían volver las sanciones. Eso no sucedió. Así que sí, efectivamente, en el levantamiento de las sanciones, por supuesto, aunque sean parciales, esto mejora mucho la posibilidad de que se pueda vender, digamos, el petróleo que se saca, no va a invertir para sacar petróleo, un bloqueo, Martín, que es criminal, un bloqueo que uno se pregunta cómo se pudo sobrellevar una economía que está achicada, una economía que ha sufrido, una pobreza que ha aumentado, una cantidad de migrantes que se fueron, pero sinceramente lo del bloqueo lo dejaba prácticamente sin posibilidad, no sólo de poder extraer y comercializar su producto principal, sino casi toda la actividad. Bueno, eso se superó, bueno, y ahora por suerte, pareciera que el bloqueo tiende a achicarse, demostrándose que todo lo que se hizo le dio resultado, ¿no? Acá recordemos, muchas horas se hace lo disimulado, pero muchos reconocieron a Juan Guaidó como presidente a cargo, presidente que se autoimpuso como presidente arriba de un banco de plazas, bajo una farola, y hubo una cantidad de países que lo reconocieron. Bueno, eso evidentemente se ha quedado truco porque ni sus propios partidarios lo apoyaron. Hasta esa ridiculez hubo que sobrellevar, ¿no? Y digo, muchos de los que hablan sobre algunas cuestiones tanto de la Argentina como de Venezuela, fueron cómplices de esa irregularidad terrible que, habiendo sido un presidente elegido, es que alguien se autoimponga como presidente, ¿no? Pero bueno, sí, sí, acá la situación tiene que normalizarse, como insisto, ¿no? Digamos, con dificultades económicas, pero, bueno, con muchos de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Oscar, estábamos viendo que Tierra del Fuego estaba pidiendo o proponiendo al BRICS ser aceptada como provincia, como si fuera oyente, digamos, en una clase universitaria. ¿Eso es posible? Tendría que hacerse una excepcionalidad. Normalmente, no hay antecedentes que un país no quiere entrar y que alguno de las provincias sí. Sobre todo porque todos los países quieren entrar. De hecho, Argentina fue seleccionado con otros, con otros cinco, pero en esa lista, seis entraron, había veinte países muy importantes, ¿no? México, la propia Venezuela, Tailandia, Vietnam, Angola, un montón de países quieren entrar. Lo que es increíble que no se... que se rechace ingresar a lo que es el motor de la economía mundial con un banco muy poderoso, con las tasas muy baratas, el banco que preside Irma Rousseff, uno no ingrese, ¿no? habla de un alineamiento extremo y totalmente inconveniente con los Estados Unidos. Está claro. Porque el BRICS, efectivamente, es el motor de la economía, es lo que está traccionando un occidente bastante parado en cuanto a su desarrollo económico. China, India, Sudáfrica, Rusia, son los países que están, digamos, sacando adelante tanto el comercio como la economía del mundo. Así que tendrá que ser tratado de excepcionalidad si se plantea la provincia de Tierra del Fuego y veremos cómo sigue. Y este rechazo al ingreso del BRICS después de haber sido aceptado, ¿qué nos puede traer desde el punto de vista del BRICS? Para otra etapa, digamos. Y que va a ser difícil que no vuelvan a invitar en otra ocasión una vez que el país, que el Estado, rechazó. Qué bárbaro, ¿no? Los BRICS tienden a, al BRIC Plus, como le dicen, BRIC Más, tienden a ser efectivamente la concentración del sur global, ¿no? Excepto Europa y el Estado Sur y el sur global, como se le dice, dicen que no están al sur del Ecuador, pero sí están efectivamente, digamos, con las mismas dificultades. Eso va a ser un agrupamiento que efectivamente compita contra los Estados Unidos y Europa. Y es muy bueno estar ahí, porque ahí, además de tener protección en los organismos internacionales, se tiene posibilidad de comercial, se tiene posibilidad de financiamiento y demás. Así que, es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Solamente puede hablarse de la ceguera absoluta de un alineamiento. Insisto, que es inconveniente, porque no es que Estados Unidos... Y usted fíjese cómo fue el proceso, Martín. Habían dicho que iban a ingresar a BRIC, porque era tan evidente que era conveniente. Cuando viaja a Mirai, Estados Unidos, vuelve y dice, no, ahora no entramos a BRIC. ¿Qué cambió en el viaje? Lo que le dijeron allá. El único dato nuevo, a los que evaluaron en su momento, que podían ingresar a BRIC, era que alguien le dijo allá, no hay que entrar. Bueno, claro, uno diría, bueno, eso significa que nos dará una cantidad importante de ventaja. No, no, ninguna. Si nosotros estamos impidiendo ingresar a ese organismo tan potente, a cambio de nada. Una demostración de una incondicionalidad muy triste, yo diría, muy triste, más allá de la fuerza política que en nuestro país, que en nuestra nación, se impida de incorporarse a un sistema de articulación de países tan virtuoso, es triste. Es triste porque va a tener las consecuencias, no en sanciones, va a tener las consecuencias que nos negamos a la posibilidad, insisto, de articular con los que son los motores de la economía del mundo. Ricardo Plaza, ahora te quería hacer una pregunta. Sí, Oscar, esto tiene que ver con nuestra relación con Brasil, ¿no? Evidentemente, que afecta mucho esta decisión, porque Brasil nos quería sumar al BRICS. Además, Lula ahora va a presidir el G20, nada menos, y está en discusión la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que Alberto Fernández no quiere firmar, y Milei sí. Digo, ¿qué ida y vuelta perjudicial tenemos en nuestras relaciones exteriores, no? Que ni Lula, ni Bolsonaro se animó a este tipo de actitudes, o no lo dejaron, una de dos. Sí, yo creo que el triunfo de Milei, por supuesto, para el pueblo argentino, ha tenido consecuencias muy negativas, por supuesto que respetamos la decisión de la mayoría de la población de elegir a un, digamos, al presidente de Milei, también obviamente nosotros en la oposición no tenemos que reservar el derecho de realizar lo que nos pidió la gente, es el control, ¿verdad? Pero las consecuencias van a ser duras para la región, porque Venezuela no va a ingresar al Mercosur, creo que con esta audiencia demostrada por Milei ya en la primera acción del entrar al BRICS, va a complicar la existencia de la UNASUR, de la CELAR, es decir, volvemos una experiencia que se hizo con el 2015 de Anomacri de desarticulación de la región, cuando sabemos que en este mundo actual, ahora más que nunca, solamente podemos actuar de manera integrada, ¿qué seremos nosotros individualmente si no somos un polo en un mundo multipolar? Bueno, lo que tenemos es un poco lo que plantea Milei, queremos ser socios incondicionales de Estados Unidos y de Israel a cambio de nada, eso efectivamente va a tener consecuencias, van a tener consecuencias que luego, cuando nuevamente llegue un gobierno popular, otra vez, hay que juntar los ladrillos de lo que esta gente rompe, pero... Qué bárbaro. Oscar Laborde, te dejamos, sabemos que estás trabajando y haciendo una gira de control o de diplomacia argentina... La observación electoral. La observación electoral, tal cual, así que no te detenemos más, pero te agradecemos muchísimo esta entrevista y esta información sobre la política internacional que nos interesaba saber cómo seguía la película. Listo. Que tengamos buenos días y adiós. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas. Gracias. Gracias. Gracias.